RAN está preparada para introducir otra novedad en el mercado europeo. En las próximas semanas, la marca estadounidense ampliará a Europa la disponibilidad del motor E-Torque Pentastar V6 de 3,6 litros. No solo eso, ya que dentro del plan de producto RAN, este motor se inscribe en el proceso de convergencia hacia motores con menores emisiones de CO2. Este motor de gran potencia y rendimiento genera 305 caballos y un par de 364 Nm. El motor E-Torque Pentastar V6 ofrece a los seguidores europeos varias novedades y prueba la diferencia que supone incorporar componentes electrónicos en motores convencionales. En particular, el potente motor capaz de generar 305 caballos de potencia y un par de 364 Nm, ofrece amplias ventajas de ahorro de combustible gracias al sistema E-Torque 1000 Hybrid, que sustituye al alternador convencional. De hecho, la unidad se alimenta con un grupo de baterías de iones de litio de grafito y cobalto de manganeso de níquel, con una capacidad de 430 vatios hora, suministrando durante el funcionamiento una corriente de 48 voltios durante el arranque y el cambio de marcha. La batería también puede utilizar un convertidor de 3 kW para conservar un motor de arranque convencional de 12 voltios, que se usa para el arranque en frío gracias a su mayor eficiencia bajo temperaturas extremas. De hecho, una de sus virtudes principales es la combinación de funciones de arranque-parada rápidos con un rendimiento superior. Respecto al consumo de combustible, el motor Pentastar V6 ofrece unos datos de consumo un 19% inferiores al motor V8 de 5,7 litros. Sus tecnologías avanzadas, como la sincronización de válvulas variable de rango amplio y la elevación variable de válvulas de dos etapas, ofrecen una combinación perfecta de potencia y ahorro de combustible en función de la demanda de la persona que conduce. Un sistema de recirculación de gases de escape enfriado aumenta el ahorro de combustible y ofrece un mejor comportamiento en materia de emisiones con cargas más altas. Por otra parte, la relación de compresión de 11-3-1 ofrece un equilibrio óptimo entre potencia, ahorro de combustible y sofisticación. Y ya por último, el par adicional en el cigüeñal minimiza el ruido, la vibración y la dureza. Esta combinación aumenta la comodidad y no solo permite gestionar mejor el combustible, sino que también ofrece una experiencia de conducción mejorada y simplificada que atrae a un público mayor. Así, la marca también podrá llegar a un público más joven atento a las novedades e interesado en conducir vehículos que combinan un gran rendimiento y una estética atrevida. Los sellos distintivos de la marca. Los sellos intensivos de la marca.